¿Qué tal amigos de Tuzos TV? Con el gusto de saludarlos nuevamente desde la Universidad del Fútbol. En una fría mañana los Tuzos volvieron a los entrenamientos luego de la derrota 2x1 ante los Tigres el sábado en Monterrey. Resultado que sin embargo sigue dejando a los dirigidos por Diego Alonso a solo 3 puntos de zona de Liguilla con un partido pendiente ante la Máquina de Cruz Azul. Ahora se enfocan en el partido que sostendrán en la jornada 14 ante Monarcas Morelia. Al respecto hablaron Alfonso Blanco y José Joaquín El Shaggy Martínez. Se hizo dentro de lo que cabe un buen juego, se tuvieron opciones de gol y que el resultado por ahí de perder lógicamente el gol no es de merecer, pero yo creo que por ahí merecimos un poquito más mínimo el empate. Se le fue a jugar a Tigres al 2x2, se jugó un partido inteligente y pues lástima por ahí que no pudimos sacar un empate. No estamos muertos, al contrario, seguimos la vida que nunca y depende de nosotros. Depende de nosotros en el sentido de que tenemos que ganar, tenemos que no dejar ir puntos el partido que viene, que es importantísimo sacar los 3 puntos con Morelia, aparte es un rival directo ahí para la calificación. Hay que ir a pelear, hay que ir empezando por el sábado a buscar sacar esos 3 puntos que nos ponen ahí cerca de la calificación. Le jugamos de tú a tú, como debe ser Pachuca, en clase de visita. Tuvimos opciones por ahí de gol que nos hicieron y bueno, ese es el fútbol. Creo que propusimos nosotros, tuvimos la pelota bastante tiempo. Venimos haciendo buen fútbol, tiene 4 o 5 partidos que los resultados se nos venían dando. No, ahora creo que jugamos bien, pero bueno, el fútbol es de resultados. Ni modo de qué pensar, ya te digo, en el sábado. Tenemos que ser muy inteligentes para sacar el resultado. Muy intensos, creo que por ahí es un equipo grande, pero con mucha calidad, ¿no? Entonces hay que insistir por ahí, por la intensidad y bueno, trabajar todo el partido. Son 5 los partidos que le quedan a los Tuzos del Pachuca para tratar de acceder a zona de Liguilla. Y recuerda, si quieres estar al tanto del día a día de lo que pasa en el campamento de los Tuzos, sigue las redes oficiales Club Pachuca Tuzos en Facebook y arrobatuzos en Twitter. Reportando desde la Universidad del Fútbol, en la cámara, Gabriel Ramírez, Luis Rafael Álvarez.